El plan del profesor Su rollo Pero yo estoy aquí con vosotros Oculto entre la resistencia Si buscas un plan Él es El hombre indicado Álvaro Morte Alias El profesor Ese fuerte aplauso Para Álvaro Morte ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas Ponte cómodo Cómo sabe, cómo sabe el profesor Álvaro ¿Te esperabas esto? ¿Qué día te diste cuenta Que esto era un fenómeno de masas? Por supuesto Ponte cómodo Bueno, pues Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues Hubo un momento Que se empezó a emitir en Netflix Y nosotros que tenemos un chat Todos en común Los actores Algunos directores y demás Hubo un momento que de repente No sé quién fue el primero Que empezó a poner algo en el chat En plan Oye chicos, ¿habéis visto esto? ¿Qué está sucediendo en este país? Al otro lado del mundo ¿Habéis visto esta otra cosa? Estas manifestaciones Estos Campos de fútbol Con banderolas enormes Y la gente tatuándose Movidas y tal Es como, hostia Pero esto Esto Ahí estamos ¡Viva la resistencia! ¡Claro que sí! Y bueno, eso fue un poco El arranque de darnos cuenta Un poco entre nosotros De que esto Efectivamente estaba Bueno, pues Rompiendo fronteras Como ha roto Y llegando a Tantísima gente Que hemos tenido La enorme suerte De que nos ha querido tanto ¿No? Tu personaje ha pasado Por situaciones muy críticas Como por ejemplo Cuando Alicia Sierra Que por cierto La hemos visto antes Ese fuerte aplauso Para Najwa Nimri Como cuando ella Por ejemplo Te hace creer Que Lisboa Ya no está ¿Cuál ha sido Lo más extremo Que has vivido Dentro de tu personaje? Mira, yo te diría Hay un momento De toda la historia De La Casa de Papel Aquí está Jesús Colmenar Que es el director De la serie Jesús Colmenar Por favor Ese Jesús Ponte de pie Sí, sí Luego bajo Hablar con ellos Hay más directores Buenísimos Ahora hablaremos de ellos Pero estaba Yo recuerdo Hacer Hacer una secuencia Perdón, pero es que me están diciendo Cosas que no debieran decirme Yo recuerdo hacer una secuencia Que para mí Me hizo entender Que el personaje del profesor De repente Podía meterse En situaciones Como muy disparatadas Y que le podían Los guionistas Escribir cosas muy locas Recordarás Jesús En la primera temporada El capítulo 5 No sé si os acordáis Del desguace Y Sí, ¿verdad? Y entonces En ese momento Yo hablé con Jesús Y digo Espérate Jesús Vamos a hacer Que este tío Se meta en el maletero De un coche Lo elevemos unos metros Del suelo Con una grúa Tenga una conversación romántica Con la inspectora Y que cuando baje ahí Empiece a hablar en ruso Con un tipo Y que le persiga Un rottweiler Y que luego Se ponga hasta arriba De grasa y tierra Se meta un pincho Por la nariz Y que luego Se mea encima Vamos a hacer todo esto Y me dijo Sí, claro Digo, bueno Pues entonces Creo que Igual el personaje Nos puede dar Otras cosas Que lo que es La mera imagen del nerd Yo recuerdo Que aquello Más que una secuencia complicada Fue una secuencia De ejecutar Que bueno Que tuvo su historia Fue una secuencia Muy reveladora De decir Vale Estamos en una serie Que puede ofrecer Muchísimas cosas Creo que es un Personaje En el que Me puedo meter En intentar dar Colores distintos Que me puede ofrecer eso Con lo cual Fue un día Muy feliz De poder Darme cuenta de eso ¿Te costó mucho Prepararte para el casting? Mira Yo el casting Me mandaron La separata Eva Leira Y Yolanda Serrano Que son las directoras De casting De estos maravillosas Y me alegré mucho Porque ellas se arriesgaron Mucho Porque a priori En aquel guión El personaje No parecía Que lo pudiera interpretar yo Parecía que era un personaje Que iba a ser como Más mayor Como con otro tipo De características Y de cualidades Y ellas de repente Dijeron Sí ¿Por qué no lo intentamos Con Álvaro A ver qué pasa? Yo me preparé Aquel casting Yo cuando leí Una secuencia De atracos No sé cuánto Pues vamos Esta gente quiere ver A un George Clooney De la vida Aquí un George Clooney Español Y entonces yo Me lo preparé aquello Pues hice todo el plan No sé cuánto Y vamos a hacer esto Y de repente Me llaman de vuelta Y me dicen Oye Que quiere el director Que hagamos una segunda prueba contigo Y que ahora quiere ver al nerd Digo ¿Qué nerd? ¿Dónde está ese nerd? ¿De qué nerd me estás hablando? Y efectivamente Efectivamente Había un nerd ahí Muy oculto Entonces cuando estuvimos En aquella segunda prueba Maravillosa Que la recordaré Siempre De hecho esta mañana Hemos estado hablando Jesús y yo De esa prueba Recordándola con muchísimo cariño En la que también estaba Neve y Yolanda Conseguimos Que se empezara a ver Aquel nerd Costó muchísimo Que a mí me dieran El personaje Estuvimos como Dos meses y medio Haciendo pruebas Hasta que finalmente Se dio el visto bueno Y yo tuve La gran suerte El gran honor De poder hacer el personaje Y sin hacernos spoiler ¿Cómo te sientes ahora Que se acaba la serie? Bueno pues Fíjate que me siento Que me siento muy bien Me siento muy bien Sí Me siento muy bien Me siento muy bien Porque Creo esta mañana En la rueda de prensa También lo apuntábamos Yo creo que si hubiéramos Estirado mucho más No digo ya La casa de papel Sino cualquier otra serie Que la gente ama mucho Corremos el riesgo De que se nos pueda diluir Entonces Yo creo que no deja de ser Otro regalo a los fans Que son los que siempre Han estado ahí Apoyando y queriendo la serie El que dejemos la serie En el momento perfecto En donde hay que dejarla Por supuesto me da mucha pena Dejar de hacer el profesor Que es un personaje Que me ha dado tantas alegrías Y que me ha dado Muchísimas cosas bonitas Y unos compañeros A los que llevaré en el corazón Para siempre A todos ellos Porque he aprendido mucho Los quiero mucho Me he reído mucho con ellos He llorado mucho con ellos Pero sí que creo Que era un momento Como perfecto Para dejar la serie ahí En ese sitio Que hemos intentado Chicos Desde la más absoluta Humildad Y amor Dejarlo en el sitio Más digno Que hemos podido Esperamos que os guste De verdad Que ganas Que ganas Pero Pero sí que creo Que era un momento Estupendo Para no defraudar Para no correr el riesgo De defraudar más adelante Con lo cual sí que es verdad Que está esa tristeza Por un lado Pero luego Esa sensación de calma De decir bueno Creo que es lo que Teníamos que haber hecho